Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio y obviamente las de a nivel nacional, que son importantes que las conozcamos para tener la mejor idea de cómo evolucionan las noticias en el país. Así que vamos a una edición cortita porque no hay muchas noticias, ya ven que la mayoría de entidades están de descanso. Estos son los titulares del día de hoy. Un vehículo obstruye a ambulancia. Partido Unionista ofrece pollos por DPI en San Miguel Petapa. Ministerio Público sin avances en investigación sobre las vacunas Sputnik V vencidas hace 20 meses. Proponen exonerar de multa a los extranjeros que exceden el tiempo que tienen que estar en el país. Hay hazgos de cadáveres en la zona 18. El Ministerio Público revela más información sobre el séptimo cuerpo hallado en la vivienda. Y el poste declaró que está a punto de caer aquí en el municipio. Sin más preámbulo, ¡corre intro! Y bueno, pues déjeme contarle que, pues, aquí como pueden ver en este vehículo, que, pues, se le atraviesa una ambulancia ahí en la zona 11. Y, pues, fíjese usted que este señor, por esa negligencia de no dejar pasar a la ambulancia, puede tener una sanción de 25 mil quexales. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Así lo dio a conocer Amílcar Montejo. Dijo, pues, que habría que llevar esta investigación hasta el Ministerio Público, para que ahí, pues, miren cuál es el interés que tiene esta persona, porque no se salven vidas. ¿Verdad? Qué oscuro interés tiene para que los bomberos no puedan hacer su trabajo. Y, pues, explicó que en el artículo 185 de la ley de tránsito, explica que les impondrían una multa a quienes no atendieran los requerimientos de los vehículos de emergencia. Así también, que refirió que al artículo 21 de la referida normativa, la cual menciona que los distintos vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias, debidamente autorizados, tendrán derecho o preferencia de la vía únicamente cuando se encuentran el desempeño de sus labores. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Ahí está el número de placa bien claro. Y hoy sí que se jodió el de ese carrito por estar jodiendo a los bomberos. La verdad es que no me puedo imaginar cómo a alguien se le ocurre hacer una situación como esa, porque pone en peligro su vida, pone el vehículo en peligro también. Entonces, habría que ver qué pasa con esa persona, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que, dice usted, yo creí que había visto todo en elecciones, pero va a creer usted que el Partido Humanista está dando 20 pollos porque usted dé su DPI para poder hacer sus trámites de ellos del Tribunal Supremo Electoral. ¡Pero qué ha pasado! Imagínese usted eso. La verdad es que es increíble. Según explican, pues en las redes sociales circuló el anuncio el lunes pasado, ayer 26, donde el Partido Humanista de la Colonia Prados de Villahermosa, en San Miguel Petapa, le ofrecían a las personas que se llevaban su DPI que les iban a dar 20 pollos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces, yo he visto que les dan láminas, bolsas de comida y cosas así, pero esto de los pollos, sí, ya no es no tener ni madre, ¿verdad? Aquí comienza la fila. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Vamos a agradecer sus opiniones aquí en este video. Recuerden que, pues, si les gustan mis publicaciones, denle me gusta al video y por favor suscríbase al canal. Queremos, nos hacen falta 25 para llegar a 4 mil suscriptores. Así que, háganos la volada ahí, suscríbase al canal, denle click a la campanita para que le avise cada vez que sacamos un nuevo video. En otra noticia, dígase usted, que, pues, hace un año estaba en esta conferencia de prensa el presidente de la república, donde, pues, explicaba que había pasado con las vacunas. Pagaron para 8 millones de vacunas y solo recibieron menos de 5 millones y el resto de vacunas, muchas, se echaron a perder. Están, que la gente no se las quiso poner. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe. Porque eso es parte del problema de vacunación. Mucha gente tenía o escuchaba que había lo de vacunación y cuando le decían que tenía que vacunarse con la Sputnik, pues, no iba a vacunarse por el mismo temor a que fuera una vacuna que no estuviera, pues, respaldada adecuadamente. El click de este video lo vamos a dejar aquí arriba para que lo puedan ver de la noticia de hace un año. Pues, mire, 20 meses hace de eso y el Ministerio Público no avanza con las investigaciones. Ni siquiera hemos ido a primera audiencia para que se presenten las pruebas. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Bueno, vemos casos como el de la parra, por ejemplo, que inmediatamente ponen la denuncia, pasa a juez y ya se desarrolló el caso en un mes, ¿verdad? Todo diciembre, empezó en noviembre y terminó en diciembre el caso de la parra. Pero en el caso donde el presidente, pues, gastó... ¡No creo! Aldo Dávila explicó que se echaron a perder 500 millones de quetzales en vacunas. Imagínense todo lo que se hubiera podido resolver en el país. Menudo montón de mierda. Imagínense, 5 millones cada escuela grande. Estamos hablando que hubieran sido, pues, 100 escuelas en todo el país que se hubieran podido hacer con ese dinero. Esas vacunas que se arruinaron. No digamos solo las que se arruinaron, las que se perdieron, ¿verdad? Bueno, y déjeme contarles que las asociaciones de protección de los migrantes presentaron una denuncia, en serio inmigración, porque resulta de que, pues, a las personas que sacan permiso para estar en el país y se les vence, les cobran mucha plata. Y entonces, bueno, pues, ahora lo que están poniendo es de que, pues, si hacen el favor de, pues, exonerar a las personas de ese pago. ¡Debes resistir, amigo! Muchas de ellas, pues, como están de forma ilegal, les pagan una miseria, les pagan 1.500 pesos, 1.800 pesos, y que todavía con eso tengan que pagar una multa a estas personas por no venir a hacer su trámite de regularizarse. Entonces, pues, plantean de que, pues, por favor, que dejen de estar cobrando esa gran cantidad y que exoneren a las personas. Lo único que tienen que hacer es solicitar de que se les exonere. Se recuerda de este caso de las siete mujeres encontradas en la zona 18. Vamos a leerles la nota. Hallazgos de Carabes en la zona 18. El Ministerio Público revela más información sobre el séptimo cuerpo. Bueno, pues, fíjense ustedes, había una casa donde, pues, por los malos olores, pues, los vecinos pidieron de que fueran a revisar. Y en esa casa, en la manzana F, lote 4 de Lomas de Santa Fás, en la zona 18, pues, encontraron siete cuerpos enterrados dentro de la vivienda. Según dicen los del Ministerio Público, pues, esa casa la abandonaron los dueños de la casa y luego los pandilleros la tomaron. ¡No mames, güey! Pero todos sabemos que eso no es así. Los pandilleros llegan y se sacan de la casa y ellos la toman. Entonces, no se sabe todavía quiénes son las siete mujeres. Solo se sabe que son tres menores y cuatro adultas. Pues, qué lamentable, ¿no? Que los pandilleros hacen y deshacen. Y es ahí donde actúan cosas como el régimen de excepción que tomó Bukele para sacar a todos los pandilleros y meterlos presos que necesitan en el país. No podemos estar encontrando viviendas con mujeres asesinadas. Según la investigación del Ministerio Público y los datos del INASIF, las mujeres murieron asfixiadas, las ahorcaron. También, otro dato importante es que algunas estaban en sábanas y otras en bolsas de nylon. Entonces, qué triste, ¿verdad? Vamos a pasar a otra información. Y es que, fíjese que en la entrada de Altos de Santa María, un poste de la empresa Claro, pues, está a punto de caer. Y por experiencia, sabemos de qué ese poste. Pues, vamos a pasar mucho tiempo con ese poste así. Porque la empresa Claro nunca responde a las denuncias que las personas hacen. Lo vimos con las tapaderas de drenaje, lo vimos con lo que se desbordó allá en la vuelta de la Nono y las tapaderas en ruta. Y nunca vienen hasta que ellos por casualidad pasan por ahí y miran que está eso destapado. Entonces, pues, lamentablemente así están las cosas. No es un poste de electricidad. Ahí los vecinos como pudieron, jalaron los alambres. Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Hay que hacerle. Vecinos, hoy hubieron pocas noticias porque ya ven que, pues, estamos en fechas navideñas. Les recuerdo que estamos a las 12 del mediodía en Radio Belén. Nos cambiaron el horario. Y, pues, estamos ahí para servirles. Gracias, vecinos, por su tiempo. Y hasta mañana. Gracias, vecinos, por su tiempo.